Miren, ya voy yo. ¿Qué muerto tiene luego? ¿Qué suplican ahí? ¿De bruján de camisa? ¿Le echo cebolla? Si tiene. ¿Le echo roma? Si tiene. No, hombre. Yo me le echo medio aguacate. ¿A los dos perro iguales? Sí, le echo la mitad de un aguacate. Cebolla y arroz. Unas setenta y cinco. Un grato. Ajá. Unas setenta y cinco. Sí. Vaya, a ver. Aquella le cobró setenta y cinco. ¿También quieren otra cocina de pollo? No, no, pero esa es otra cosa. Ajá. ¿Qué asco lo pueden comer? ¿Les aguanta? No dijiste por qué no lo pueden. ¿Qué joder? No. 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 esto me dio un video ahí y usted diga me he rifado la vida para traer estos elotes bajando aquí al cerro con los elotes 15 días más 22 días si cabal si porque este va a empezar a pintar dentro de 15 días ya empieza a pintar aquí está el casco a la mujer de safari ya rato no va a pescar por el sendero viniendo de la milpa por el sendero viniendo de la milpa por el sendero viniendo de la milpa por el sendero viniendo de la milpa